¡Gracias por ver el video! Bueno, yo voy a seguir con el tema que estábamos hablando Porque hoy, 16 de febrero del año 2023 Hace exactamente... Fue 17, dije ¿17? Y ahora dijiste 16 Ah, me quedé un día cansado ¿Es 17? Murió hace 350 años Un señor llamado Jean-Baptiste Poquelin Más conocido como Molière Que es un dramaturgo Tal vez de los más trascendentes De toda la historia de la literatura Ciertamente, de la literatura francesa Posiblemente, muchos me dirán No tiene la talla de un Shakespeare Porque no entró en temas tan variados Pero como comediante No solo marcó una época increíble Que haya dicho las cosas que se animó a decir En el reino de Luis XIV Sino que a mí, personalmente Me abrió los ojos y me fascinó Con el teatro Cuando yo era todavía muy joven Me enseñó Qué es lo que el teatro puede hacer Y me sirvió para toda la vida Me enamoré del teatro para el resto de mi vida Gracias a este señor Molière Cuya muerte hoy Celebramos Celebramos porque en su vida fue Un fenómeno Realmente un fenómeno Con una obra extensísima Y sobre, justamente Sobre temas Y sobre investigaciones Sobre el alma humana Que lees hoy día Y son exactamente los mismos Los mismos problemas Los mismos personajes Los mismos ridiculeces Es lo mismo Ese hombre realmente Como bien diría Juan Grompone Trascendió el tiempo Bien Bueno, yo voy a sumar uno Que es explicar un poquito más Algo que ya mencioné Que es que Para los que piensan Que nunca van a leer un bestseller Realmente Compren y lean el infinito En un junco Que los va a reconciliar Con la idea De que ese libro Sea un éxito de ventas Es la historia De los libros Y de la literatura Desde la biblioteca De Alejandría El antiguo Egipto Cómo se hacía el papiro Cómo evolucionó Las distintas bibliotecas En el mundo Escrito con un Con una Está tan bien escrito Que lo cuenta Como una historia Hasta con cierto suspenso Entonces es un libro Quizás no para leerlo Todo junto Hoy es un ensayo Y muchas páginas Sino para ojear Y se puede leer Una parte Después otra parte O sea Ver la lista de capítulos Y leerlo Sin necesidad De leerlo entero Y tenerlo como un libro Para cuando querés Volver a enamorarte De las letras Bueno Todos los amantes De los libros Les va a encantar Y bueno Otra cosa interesante Con ese libro Es que Se había editado En España Y acá Es de random Y acá entonces Quisieron publicarlo En Uruguay Y nos contó En la historia De las negociaciones Con la editorial Y algo seguro Que ese libro Se va a vender En América Latina En Uruguay Y bueno Y Uruguay Fue como un poco El pionero Y la prueba De que funcionó bien acá Se expandió A los otros países De América Latina Porque en Uruguay Seguimos teniendo Un público lector Y bastante De nivel Así que bueno Nada Mi recomendación Es ese libro Alicia Y eso llega Bueno No está oyendo Alicia Sí Ahora sí Alicia Y en ese libro Se llegan las bibliotecas Virtuales actuales Sí Todo Y la biblioteca De Oxford Y lo que es andar Por esos vericuetos Y cómo tiene Todos los libros Que se publican Bueno Sí Bien ¿Cómo dijiste? Precioso El infinito En un junco De Irene Vallejo Hay oyentes Que Sí Están tomando notas Bueno me encanta Están tomando notas Y que dicen Que lo leyeron Y coinciden Y comparten Tu recomendación Alicia Bueno Alejandro Que tenía también Bueno Lo mío es una cuestión Terminológica Que me tiene preocupado A mí Algunos colegas Quizás no No les interese Demasiado a los demás Pero Es lo siguiente Resulta que En los códigos En el mundo académico Solemos hablar De la víctima Refiriéndonos A quien En realidad Es nada más Que de momento Hasta que viene Una sentencia No una víctima Sino solamente Un denunciante De algún delito O en todo caso Una probable víctima Pero sin embargo La ley Lo digo en la ley Porque también Ocurre con los libros Y naturalmente En los medios De comunicación Se habla de la víctima Y en cambio Cuando se refieren Al victimario No se dice El delincuente Ni tampoco El victimario Sino tan solo El imputado Lo cual es mucho Más adecuado Porque no tiene sentido Estar hablando De la víctima Cuando realmente Al final del proceso Muchas veces No es la víctima Y nunca fue víctima Sino que nunca ocurrió El hecho denunciado Y es muy curioso Porque esto Que parece tan evidente Para alguien Que lo lee con calma Resulta que nunca Se destaca Que en los medios De comunicación Se hable de la víctima Bueno todavía Me lo acepto Pero que Pero que en los códigos Y en los libros académicos Se haga referencia A la víctima Y lo que hace La víctima Durante el proceso No es adecuado Porque si no Tendríamos que decir Lo que hizo el delincuente Lo que hizo el delincuente Y no decimos El delincuente Acá Gonzalo Lo dejaste de lo más intrigado ¿Cómo? ¿Tenés preguntas Gonzalo? No, no, no Me dejó intrigado Nunca se me había ocurrido No se me había ocurrido A mí me deja intrigada La diferencia Amiga A todos los que estamos Reflexionados Sobre esta cosa Si se quiere menor Nos deja intrigado Cómo se emplean Términos tan distintos Para referirse A los dos sujetos Básicos del proceso Sacando al juez Naturalmente Es decir Por un lado Hablamos de la víctima Que no es víctima todavía Sino quizás víctima Probable víctima A los más denunciantes Y en cambio Cuando nos referimos A el victimario No hablamos del victimario Hablamos del imputado Es decir Alguien que probablemente Cometió el delito Bueno, pero Me llama la atención Porque te digo Porque la víctima Generalmente Es un muerto O una persona Que la robaron Es bastante evidente Que la víctima Que no le sabés Si le robaron Gonzalo ¿Cómo no? Recién vas a saber Cuando termina el proceso Claro, recién sabés Si le robaron Cuando termina el proceso ¿Y el muerto? El muerto El muerto sí El muerto no hay duda El muerto sabe que es víctima Pero Vas a tener que explicarlo mejor El muerto puede no ser víctima Víctima es un delito ¿No? Muy bien Siempre planteando cosas raras Es un abogado ¿Viste? Nos confunden ¿Vos sabés los abogados? Sí ¿Qué? ¿No? Que había el comentario ese ¿Qué pasa con los muertos? Ah, iba por ahí Capaz que es un suicidio Alicia Escardó Que nos acompañó como invitada Muchas gracias Alicia Un gusto tenerte por acá Igualmente Gonzalo Pérez del Castillo Juan Grompone Alejandro Aval Gracias, eh Gracias Como siempre nos reencontramos El viernes que viene